Una reciente investigación de la Universidad de Harvard destaca que los arándanos son una fruta esencial para fortalecer la memoria. La especialista en nutrición Humanaido comenta que consumir arándanos puede disminuir significativamente el riesgo de desarrollar problemas neurológicos y mejorar la salud mental. Eric Grimm, profesor de epidemiología y nutrición en Harvard, sugiere consumir una taza diaria de arándanos para obtener sus beneficios. Pueden añadirse a yogures, ensaladas, batidos o consumirse solos como snack. Su versatilidad permite incorporarlos fácilmente en la dieta diaria, potenciando su efecto en la salud cognitiva. Los antioxidantes presentes en los arándanos juegan un papel crucial en la protección contra el envejecimiento celular, así también ayudan a reducir la inflamación general del cuerpo, incluyendo el cerebro. Su alto contenido en flavonoides ha sido asociado con la disminución del riesgo de padecer demencia. Estos pequeños frutos también son una excelente fuente de fibra, potasio, magnesio y vitaminas C y K, esenciales para el funcionamiento cerebral. La investigación de Harvard resalta la importancia de una dieta rica en frutas y vegetales para la salud cognitiva y los arándanos destacan por su capacidad para fortalecer la memoria y proteger el cerebro del envejecimiento. Además, contribuyen a la reducción del riesgo de diabetes tipo 2 y promueven una vida más larga y saludable. Y esto es todo por hoy en AgroSalud. Gracias por ver el video.